A continuación vamos a describir el contenido simbólico de los grados 29, 30 y 31 de la masonería siguiendo como hemos hecho anteriormente los lineamientos de un diccionario masonico que existe en internet con relación al grado 29 vemos que corresponde al águila, o sea a la realeza celeste el águila dice es símbolo tradicional de la realeza y elevación y así se la considera a la vez ave celeste y solar es a menudo la imagen del elevarse por encima de las nubes y representaba en consecuencia la visión de Dios en general la teofanía para el simbolismo esotérico medieval a esto se alude la leyenda que narra que el águila puede mirar al sol de frente sin parpadear el águila por lo visto tiene una connotación de grandeza por lo tanto de soledad la lección aquí contenida es que el iniciado no debe perder de vista su rango espiritual para ello debe evitar ocuparse de asuntos mezquinos y de pequeñeces así que con dignidad pero sin vanidad debe guardar el lugar que le corresponde aun cuando ello suponga que algunos se alejen de él aquí se encierra una lección de severidad y firmeza pues él debe elevar su conciencia a Dios con la energía y la velocidad del águila olvidando sus asuntos terrenales y materiales a nivel metafísico el águila corresponde a la fuerza a una nueva fuerza que se manifiesta en este nivel del iniciado es el poder del ser interno, el atma shaki el águila en su simbolismo no es el único con esta última significación pues es conocido el símbolo del grano de mostaza, de cebada o de mijo que se halla tanto en los evangelios como en los Upanishad hindúes pero no es posible extenderse más aquí al respecto con relación al grado número 30 de la masonería es el que corresponde al fénix o el fuego purificador dice así el fénix es símbolo de inmortalidad pero este concepto merece y exige ser precisado pues normalmente se lo entiende mal por inmortalidad se suele interpretar a vivir en una sucesión temporal indefinida cuando en realidad se trata de nacer a lo atemporal a lo eterno que está fuera del tiempo y de la corriente de las formas a la que nos referimos antes como el pelícano el fénix es un símbolo tradicional y universal y se lo encuentra en Egipto, en Grecia, en el Islam, en la China y en el medio de oro europeo aquí el fénix se lo asocia al fuego de acuerdo a la leyenda según la cual esta ave fabulosa renace de sus cenizas naturalmente esto alude a la iniciación que purifica y regenera la naturaleza a través de la muerte y el renacimiento la sigla asociada al fénix es el INRI que quiere decir IGNE NATURA RENOVAVITUL INTEGRA que traduce el fuego renueva por entero a la naturaleza y coincide con la sigla que aparece en la cruz a nivel religioso exotérico se han ofrecido en la literatura esotérica muchas otras explicaciones de este símbolo pero rara vez se plantea la cuestión en los términos siguientes el fénix corresponde al preludio de una vivencia interior suprema de una experiencia iniciática elevadísima que es el contacto átmico a la que nos hemos referido antes esto significa que el aspirante se prepara para pronto alcanzar la comunicación o el contacto de su conciencia ordinaria con la fuente de dife infinita que es la conciencia universal entronizada en la cámara etérica del corazón solo en ese momento comprende cual es su verdad del ser cual esencia y gloria de su vida y que esta es inmortal sin edad eterna después el tomar contacto con la llama interior el yoti de que hablan los maestros hindúes y a la que también se refiere Juan de la Cruz llamándolo la llama de amor vivo es este fuego el que renueva la naturaleza por entero y basta por cierto esta vivencia dicha y gloria infinitas e inifables para comprender que la muerte es una vera mentira un imposible pues morir en un plano de existencia equivale indefectivamente a renacer en otro aunque la suprema experiencia vital se haya ya próxima se completa con el fénix la trilogía de las aves recordemos la paloma y el águila este tríptico hace recordar a otro análogo en los misterios de Mitra donde los iniciados eran denominados águilas halcones y cuervos y así mismo en algunos rituales del grado 32 de la masonería se menciona al cuervo al fénix y a la paloma con relación al grado 31 vemos que se refiere a el ángel y dice lo siguiente el ángel simboliza tanto la ayuda de Dios que desciende sobre nosotros como al hombre que se eleva impugnado por las aspiraciones espirituales con el ángel se completa un ciclo formado además el águila, el toro y el león a la dos y a esto se le denomina un tetramorfo ya mencionado en el grado duodécimo y se conserva hoy en el simbolismo de las órdenes iniciáticas a veces ficando todo en una sola figura un ejemplo común de un tetramorfo unificado de esta manera lo constituye la esfinge con cabeza de hombre alas de águila garras de león y cuerpo de toro vale la pena ahora al completar el ciclo mencionado describir con algún detalle este importante simbolismo debe mencionarse por ejemplo que el tetramorfo tiene relación con la sagrada tetraquis de los petagóricos esto es evidente pues existe una correspondencia entre los elementos de una y otra forma simbólica que es la siguiente el hombre o el ángel corresponden al espíritu creador representado por la unidad el toro corresponde a la materia y por extensión al reino de las dualidades simbolizado por el dos el águila a la unión del espíritu y la materia síntesis de los supuestos y resolución de las dualidades en un nivel más alto representado por el tres y en la forma manifestada representando el cuatro en síntesis y sin detenernos aquí en otros temas de interés digamos que este guarda estrecha relación con el precepto rigurosamente observado por los iniciados de todos los tiempos y lugares que es saber querer osar y callar el hombre sabe por su inteligencia debe querer con su voluntad que es el león debe osar con valor y audacia que es el águila y permanecer silencioso con fuerza que es el toro así que en el símbolo que nos ocupa hay un detalle de gran importancia que debe ser mencionado el ángel trae un mensaje una buena nueva anunciando el hecho maravilloso de que pronto va a tener lugar siempre el ángel simboliza lo que viene de lo alto de lo invisible la gracia de Dios así que la obra al blanco el albedo la obra alquímica ya está completada y se anuncia así la tercera y última etapa de la gran obra interior este pues es el resumen de los grados 30-31 y 29-30 y 31 de la masonería que son anteriores al grado 32 que es el santo graal o el sol en el corazón